hola amigos cómo están gustavo poblanc de honduras de jm tours honduras saludándoles desde copan ruinas visitando aquí con mi amiga sofia que está dibujando se hay sofia y tenemos el campo de pelota y creo que se mira mejor el campo de pelota de copan ruinas y la escalinata de jeroglíficos atrás hello dear friends here we are at the ball court copan ruins gustavo from gm tours and we are right in the heart of the copan ruins archaeological site come and check it out with us desde el museo de esculturas en copan ruinas venga visite centroamérica y con jm tours y gustavo le mostraremos todas las bellezas que tenemos en el país hello friends this is gustavo from jm tours in honduras we'll be happy to show you around and take you all over the country show you all the different beauties that we have in the country come and visit central america visit honduras bye y y y y y y y y y